Hola a todos y todas. Aquí trabajaremos el tema de circunferencias y rectas en un contexto real. Desarrollaremos la siguiente secuencia. En la primera parte, el profesor Hugo Arantes trabajará la relación entre las pendientes de las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. En la segunda parte, el profesor Luis Hernández trabajará un ítem que involucra unas rotondas de manera que se utilizarán las ideas asociadas con la circunferencia y las rectas en una situación real. Para la tercera parte, la profesora Mariana Zumbado propondrá un tercer ítem que involucra la ubicación de cámaras en una carretera donde nuevamente se emplean estos conocimientos. Esperemos que este centro sea de mucha utilidad. Te invitamos a escuchar a nuestro director, Ángel Ruiz, que tiene un mensaje inicial para ustedes. ¡Acompáñenos! Centro de Matemáticas es una colección de videos dinámicos que buscan apoyarle en su estudio de las matemáticas. Son elaborados por el equipo del Proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica del Ministerio de Educación Pública. Le invitamos a aprovechar este y todos los centros y también a usar los materiales que ofrecemos en los recursos libres de matemáticas. Hola, hablaremos sobre la ecuación de la recta y la relación entre las pendientes de rectas paralelas o rectas perpendiculares. Suponga que tenemos una recta con dos puntos A2,3 y B5,5. ¿Cómo podemos determinar la ecuación de esa recta? Es decir, ¿cómo podemos obtener una expresión algebraica en la forma de una ecuación que permita decidir si un punto dado o cualquiera pertenece o no a la recta? Entonces, tracemos un punto genérico de ella, con coordenadas X y Y, y consideremos los triángulos P, B, R y B, A, Q dados en la figura. Bueno, los ángulos B, A, Q y P, R son congruentes y como los triángulos P, R y B, A, Q son rectángulos, entonces estos dos triángulos son semejantes. Entre otras cosas, ello significa que RP sobre RB es igual a QV sobre QA. Pero RP es Y-6, RB es Q-5, QV es 5-3, o sea 2, y QA es 5-2, o sea 3. Por lo que Y-6 sobre X-5 es igual a 2 tercios. Despejando Y se obtiene que Y es igual a 2 tercios por X más 5 tercios. Los puntos que pertenecen a la recta son los que satisfacen esta ecuación. Hay dos valores importantes aquí, el 2 tercios, que es coeficiente de la X y el término independiente es 5 tercios. El 2 tercios se llama pendiente de la recta, y el 5 tercios se llama Y-intersección de la recta. Para una recta en general, la pendiente se denota por M, y la Y-intersección se denota por B. Así, en general, la ecuación de una recta es Y igual a MX más B. El valor 2 tercios de la pendiente es una medida de la inclinación de la recta con respecto al eje X. De hecho, si el ángulo que forman el eje X y la recta es alfa, la pendiente es la tangente de alfa. Mientras que el valor B es la ordenada del punto en que la recta intersecada es Y. Eso significa que el punto 0, B está en la recta. Resumiendo, si tenemos dos puntos A1 de coordenadas X1, Y1 y A2 de coordenadas X2, Y2, pertenecientes a una misma recta, entonces la pendiente de esa recta es M igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y B se puede calcular de la forma B igual a Y1 menos M por X1. Para determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A1, 2 coma menos 3 y A2, 4 coma 2, escribimos X1 igual a 2, Y1 igual a menos 3, Y2 igual a 4, Y2 igual a 2, y la pendiente de la recta es M igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, o sea, 2 menos menos 3 sobre 4 menos 2, o sea, 5 medios. Y B sería Y1 menos MX1 que es igual a menos 3 menos 5 medios por 2, o sea, menos 3 menos 5 que es menos 8. Y así la ecuación de la recta es Y igual a 5 medios por X menos 8. En el caso de que la recta sea vertical, es decir, pertenicular al eje X y corte al eje X en el punto A, 0, cualesquiera dos puntos de la misma tendrán como oxisa el valor A, y se tendría entonces que X2 menos X1 es igual a A menos A es igual a 0. Como la división por 0 no está definida, no se puede obtener M en la forma en que lo hicimos A. Pero si observamos atentamente la recta vertical, nos damos cuenta que está constituida por todos los puntos cuya excesa A, y por lo tanto esto es una característica que sin lugar a dudas define la recta. Así la ecuación de la recta vertical es X igual a A. Dos rectas son paralelas si solo se forman el mismo ángulo con el de X, entonces la recta Y igual a M1X más B1 y Y igual a M2X más B2 son paralelas, si y solo si M1 es igual a M2, esto es, si y solo si sus pendientes son iguales. Por otra parte dos rectas verticales siempre son paralelas. Por ejemplo, las rectas de ecuaciones Y igual a 2X menos 1 y Y igual a 2X más 2 son paralelas, porque sus pendientes son ambas iguales a 2. En el caso de que se tengan dos rectas Y igual a M1 por X más B1 y Y igual a M2 por X más B2, estas dos rectas son perpendiculares si y solamente si el producto M1 por M2 de sus pendientes es igual a menos 1. Dicho de otra forma, si M1 es la pendiente de una recta, entonces M2 igual a menos 1 sobre M1 será la pendiente de cualquier recta perpendicular. Observe que en este caso no estamos considerando las posibilidades de que la recta sea un vertical u horizonte. Por ejemplo, si tenemos una recta de ecuación Y igual a 2X más 3 y MX más 2 es perpendicular a ella, entonces la pendiente M es igual a menos 1. El material del área de estadística y probabilidad se puede utilizar de dos maneras. La primera es estudiando un tema completo, como por ejemplo, análisis de información resumida en representaciones estadísticas. Ahí aparecen varios problemas que pretenden desarrollar de manera secuencial los diferentes contenidos asociados a éste. Otra forma de utilizar este material es consultar conceptos específicos, como por ejemplo, la media aritmética. Esto se puede hacer buscando el término, ya sea en la tabla de contenidos o en el índice alfabético de conceptos. Recuerde que esta área se centra en el análisis de la información y no en el cálculo de las medidas y construcción de representaciones, por lo que te sugiero repasar los temas partiendo de los problemas propuestos en cada sección, donde se desarrollan los conceptos de una manera más integral. Ahora vamos a resolver el ítem 5 de esta misma sección, cuyo contexto se denomina las rotondas. Éste dice así, En cierto sector se van a construir cuatro tramos de carreteras en línea recta conectadas de manera que las intersecciones entre cada dos de ellas correspondan a los vértices de un rectángulo. En cada intersección se va a construir una rotonda. Las rotondas se denominan A, B, C y D respectivamente. A 600 metros al este y 300 metros al sur de la rotonda A se encuentra la rotonda B. La rotonda D se encuentra a 250 metros al este y N metros al norte de la rotonda A. De acuerdo con el contexto, las rotondas, ¿cuál tiene que ser el valor en metros de N? Tomemos un minuto para comprender la situación y pensar cuál puede ser una estrategia de solución que nos pueda dar la respuesta correcta. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora iniciemos analizando lo que se plantea en el contexto y qué conceptos podríamos aplicar. Como las indicaciones se dan con respecto a la rotonda A, consideraremos el croquis sobre el plano cartesiano cuyo origen es el centro de la rotonda A, es decir, A tendría coordenadas 0,0. De igual forma, como la rotonda D se encuentra a 250 metros al este y N metros al norte de la rotonda A, entonces sus coordenadas serían 250,N. Ahora, como la rotonda B se encuentra a 600 metros al este y 300 metros al sur de la rotonda A, entonces sus coordenadas serían 600,-300. Una forma de resolver el ejercicio sería encontrando la ecuación de una recta que pase por el punto D y al sustituir la coordenada X en la ecuación se puede obtener la coordenada Y que se representa por N. Como AB y AD son lados consecutivos del rectángulo, entonces son perpendiculares. Esto hace que la recta que pasa por los puntos A y B sean perpendicular a la recta que pasa por los puntos A y D. Encontrando la pendiente de la recta AB podremos determinar la pendiente de la recta AD así que realicemos el cálculo de la pendiente de la recta AB. Menos 300 menos 0 entre 600 menos 0 nos da menos 300 sobre 600 que al simplificarlo nos queda menos un medio. Entonces, la pendiente de una recta perpendicular a esta sería el opuesto del inverso multiplicativo de ese valor. Entonces sería 2. Como ambas rectas se intersecan en el punto A y este mismo punto representa el corte con el eje Y de las rectas, entonces la ecuación de la recta AB es Y igual 2X más B donde B sería 0 ya que B es la coordenada Y del punto A. También podemos verificar esto sustituyendo la coordenada X de A en la ecuación de la recta AB y notar que B corresponde a la coordenada Y del punto A. Por lo tanto, la ecuación de la recta AD es Y igual 2X. Luego al sustituir la coordenada X del punto T en la ecuación se obtiene que Y es igual a 2 por 250 que es igual a 500. Entonces, el valor en metros de N es igual a 500. Es decir, la rotonda D se encuentra a 250 metros al este y 500 metros al norte de la rotonda A. Ok, vamos al ítem. Digitemos la respuesta que en este caso sería 500. Y hacemos clic en el botón B respuesta. Como este es un ítem de respuesta construida el sistema no la calificará pero al hacer clic en el botón solución completa podrá verificar la validez de su trabajo. En los programas de estudio de matemática se incluyó como uno de sus ejes centrales el uso de la historia de las matemáticas en la enseñanza. ¿Y por qué la historia en un currículo de matemáticas? Lo primero porque los pasajes y lecciones de la historia permiten romper con el esquema de que las matemáticas son solo una colección de axiomas, teoremas y pruebas y se apunta a una visión más humana de estas. Con el uso de la historia se subraya su carácter de construcción sociocultural al visualizarse la participación de seres humanos buscando soluciones a problemas en contextos. Además, se puede cultivar el lugar de los errores, retrocesos que siempre ocurren en las construcciones intelectuales y ayudan al aprendizaje. La historia de las matemáticas no solo ofrece recursos específicos muy valiosos para la acción del aula, sino que potencia una perspectiva y una valoración sobre la disciplina. Es posible mostrar distintas formas de pensamiento y acción matemática, conexiones entre las diferentes áreas matemáticas y entre otras disciplinas. Además, algo muy importante, desarrollar actitudes y creencias positivas sobre las matemáticas, por ejemplo, la persistencia, que se puede nutrir al comprender los esfuerzos necesarios durante épocas para lograr el desarrollo de los resultados matemáticos. Trabajaremos ahora en el ítem 4. Vamos a leer el enunciado. Cámaras en carretera. Las curvas circulares simples son arcos de circunferencia que son utilizados para unir dos segmentos rectos en una vía. En la figura adjunta se muestra una curva simple. En ellas, las rectas L y M son tangentes en B y C respectivamente a la circunferencia de centro O. Nota, la carretera corresponde al trazo rojo. Los demás elementos geométricos que ahí aparecen son auxiliares en el diseño. El punto A se encuentra a 600 metros al norte del punto O y el diámetro de la circunferencia es de 560 metros. ¿Y cuál es la pregunta por responder? Respecto al contexto Cámaras en carretera y suponiendo que no hay obstáculos de ningún tipo, al ubicar un puesto de cruz roja en la carretera en el punto A, ¿cuál es la distancia que un socorrista debe recorrer en línea recta para atender una emergencia en el punto C? A partir de este momento tienes un minuto para reflexionar sobre este denunciado y la pregunta que se debe responder. Piensa en algunas ideas para resolver este ítem. ¡Gracias! 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 El tiempo está por terminar. Veamos si sus ideas coinciden con el proceso de solución que les voy a mostrar. Lo primero que vamos a hacer es trazar el segmento O, A y hablar de la recta M. Ella es tangente a la circunferencia y significa que interseca a la circunferencia en un punto único. Luego tenemos el segmento O, C. Este segmento puede ser la representación del radio de la circunferencia y además tenemos un teorema que garantiza algo muy importante entre el radio de la circunferencia y una recta tangente a la circunferencia y es que el ángulo que se forma entre el radio de la circunferencia con la recta tangente en el punto de tangencia es recto o sea mide 90 grados. Esto quiere decir que el radio y la recta tangente son perpendiculares en el punto de tangencia. toda esta información es necesaria para realizar el proceso de resolución porque genera las condiciones necesarias para aplicar el teorema de Pitágoras. Recordemos que para aplicar el teorema de Pitágoras debemos trabajar en un triángulo rectángulo de ahí la importancia de esta información. Ahora ¿qué nos dice Pitágoras? Que si yo tengo la hipotenusa elevada al cuadrado este dato será igual a la suma de los catetos cada uno de ellos elevado al cuadrado. Entonces usemos este teorema. Tenemos ya las condiciones necesarias para aplicarlo. Utilicemos los datos que nos da el problema. recordemos que el diámetro es de 560 metros. Esto quiere decir que el radio es de 280 metros. Sabemos que la distancia del centro al punto A que es exterior a la circunferencia es de 600 metros. ¿Y qué representa la X? Representa la distancia que el socorrista debe recorrer para llegar al punto C. Entonces apliquemos el teorema de Pitágoras. 600 al cuadrado es igual a 280 al cuadrado más X elevado a la 2. Al calcular cada uno de estos datos se obtiene que 360.000 es igual a 78.400 más X elevado a la 2. Debido a que trabajamos con distancias y es un dato real utilizaremos únicamente el valor positivo. Hago los cálculos correspondientes y entonces obtengo que la raíz cuadrada de 360.000 menos 78.400 es igual a X. Se sigue que la raíz cuadrada de 281.600 es igual a X. por lo tanto el valor de la X es de 530.66 metros aproximadamente y esta es la distancia aproximada que el socorrista debe recorrer. Demos clic sobre la respuesta que hemos encontrado. Con esto podemos verificar si es correcta y visualizar qué ofrece la plataforma si no estuviéramos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Observe el check verde. Esto nos indica que la respuesta es correcta y además al oprimir solución completa se muestra un proceso de resolución que usted puede estudiar y que es similar al que hemos realizado aquí.